Música Tenemos algunos convenios particulares muy estrechos con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco que no hace mucho ha sido creada, aproximadamente hace 5 años y tiene carreras que están dirigidas hacia la producción agropecuaria ingeniero zootecnista, técnico de producción agropecuaria hay algunas carreras que permiten una relación muy fuerte en la parte práctica de los alumnos o de los que van a hacer alguna tesis con la unidad demostrativa lo mismo pasa con la Universidad de El Salvador que está ubicada en Pilar que no queda muy lejos de San Antonio de Areco lo cual permite también una relación que se tiene de más de 20 años donde han pasado más de 150 tesistas durante toda esta historia que lo que hacen es realizar sus trabajos de tesis dentro del ámbito o los sistemas reales de producción es decir, el alumno trabaja en un sistema como el de campo de la unidad demostrativa y al mismo tiempo permite tomar datos mucho más ajustados que a los informes que hace la institución le permiten ser todavía mucho más objetivos y a la, 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 la la, la la CC por Antarctica Films Argentina